La música es toda de acción Yo he quitado la música Yo no, yo la dejo, la música es toda No me sale ahora el Kukas No, Kukas es la contraseña O sea, me refiero a que no me sale el este Refresca, refresca Que no, que es que no sé, que es muy raro Espérate, que salgo y entro, no tardo Venga ya, que me da igual la empresa que haya hecho esta mierda Join Online, SHCD, Kukas Ya estoy, ya estoy ¿Sí? Cuando queráis Cuando queráis Venga, 3, 2, 1 Oh, mira que bonito El helicóptero lo manejo yo Sí, no, Giz, Giz, no, no, Giz, no, por favor Vamos a liberar su de, de Vietnam Ahí, ahí, dale Ahí, ahí, ahí Aquí vamos entonces Rock, esto se parece más a lo que habíamos jugado la primera vez Sí, sí, sí Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Broforce Estoy cuando con Alex Bichiguao Y ahí estamos Yo soy el, yo soy el naranja Yo soy Mario Baracus Ah, yo soy, yo soy Sosanaga Yo soy MacGyver, creo, ¿no? El que tira pollos Ah, mira Madre mía Así, mira, tira pollos, ¿ves? Lanzo pepino MacGyver tira pollos Mira, con la Y puedes tirar No Madre mía Estamos vivos, estamos vivos de milagro Ok Con la Y, ¿qué dices? No, con la Y puedes mandar cuchillazos Sí Vamos a salvar a este Ve, tenemos una vida Ah, ahora soy Robocop Cuando salvas a alguien, Alex Te conviertes en esa persona Ay, se supone que hemos salvado a Robocop Sí Aquí abajo hay uno, lo voy a matar ¡Eh, eh, eh, eh! Yo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero agarrar ¡Uy, soy Chuck Norris! Ahora sí, laños Yo este no lo cambio Soy Chuck Norris Eh, que hay un demonio ahí Hellboy, hijo de puta Nah, ni Hellboy ni nada Venga, ya, viene el helicóptero Subiámonos, ¡bien! Vale, 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 bien Llegamos a Alex Eh, yo soy Chuck Norris y no lo voy a soltar nunca Venga, va, vamos a darle otra vez Va, eh, que este es más difícil Cada vez más difícil, ¿eh, Alex? ¿Quién es el de la espada? Blade, ¿no? Sí Sí, Blade, yo soy... ¿Yo quién soy? ¡Soy Rambo! Yo no sé quién soy, tío Pero es Chuck Norris Sí, ese es Chuck Norris En una de sus múltiples películas Vale Eh, Geese, ¿qué tal si te esperas? Yo no quiero ser Mad Lady Vamos a ver No puedo sacarlo ¡Ay, buen puta! Oh, oh, soy el juez de... Oh, oh, espérete 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 ¿Qué, qué? ¿Tienes algún problema, maldita sea? ¿Tienes algún maldito problema? Vamos, vamos, vamos ¿Quién es el de Men in Black? ¿Quién os agarro yo? ¿Quién es el de Men in Black? ¡Ey, soy... Me... 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 Mola muchísimo en este juego ¡Woohoo! ¿Dónde estoy ahora? ¿Me han matado? ¡Fuck! Es que el hijo de Ram no nos esperó Pero tío, qué mala gente soy, macho En serio, o sea, flipo ¿Qué pasa? Ok, la próxima misión Los tres... Los tres nos metemos en... En el helicóptero, por favor, ¿ok? Venga, va La próxima vez esperamos Va, venga, va ¡Una mierda! ¿Quién soy ahora? Soy... Soy... Bruce Willis en... Mira, mira cómo os espero ahora, ¿eh? ¿Y qué soy? Yo soy Patrick Swayze En Ghost No, eres Snake en 2013, no sé qué, ¿no? ¡Me mataron! Ah, estáis todos muertos, ¿eh? ¿Estáis todos muertos? Qué penita dais Alex, sálvanos, sálvanos ahí abajo Sí, soy yo No, 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 no Bueno, Rock, sálvanos Ah, la vida para mí Ah, no, no ¿Quién es... ¿Quién es Termin... Swastanaga, Swastanaga Soy yo, Swastanaga A ver I'll be back Va, no No, pero no Pero no es el Swastanaga de Terminator, ¿eh? No, no Es el de... El de Predator, ¿eh? Depredator, bien, bien, bien Vamos, Alex Entonces, ¿qué estás pasando la minigun? Vale Vale, va Cuidado Ven, Alex Pero con cara Alex Siempre se me anda muy mal los juegos No juegas a Minecraft Vale ¿Qué tiene que ver? Cuidado, cuidado Ojo que hay uno que se inmola, Alex Cuidado, ¿eh? Pues... ¿Te ha gustado eso? ¿Te ha gustado eso o qué? No sabes cómo lo has hecho O sea, no tienes ni idea Bueno, pero salveme, playos Ahí está ¡No, no, 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 no! Mío, mío, mío ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Ey! No, me morí He muerto, tío ¿Pero por qué? Ah, no, que no he muerto ¿Qué? ¿Qué morí fui yo? ¿Guis qué? Es que no sé quién era Alex, ven Que no podemos estar Cada uno en una parte del mundo, ¿sabes? Pero vamos a bajar aquí Mira, está Gis muerto aquí Eh, Alex, ¿qué hacemos? ¿Vamos a salvarlo para que juegue Gis o pasando? Cuidado, cuidado, Alex Cuidado, cuidado ¿Qué haces? Que era para que se inmolara ese tío Pero creía que No se inmola mucho, la verdad Están como muy enfadados Pero mal, ¿no? Como, no sé Sí, no He intentado algo arriesgado, ¿eh? Atención Venga, tróbalo Mira, funcionó El llamado héroe El llamado héroe De alguna forma, justo Está muy bien Gracias Y ese va a ser Gis Ah, es el Robocop Alex Murphy, vuelve a la vida Venga, vamos Vamos a matar a este Bien Vamos, Gis, ven Gis No, no nos vayas, Shimpy No, 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 no Capullo Soy Robocop Soy Robocop Esto de Broforce No tiene nada, ¿eh? Si son los cabrones Lo que sí que me gusta Lo que sí que me gusta De este juego Ahora, ahora, ahora Ahora soy Terminator Mira, mira No, yo soy yo Soy yo, soy yo ¿Y qué puta soy? Pero bueno Ah, no Y me han cambiado ya Ya no lo soy Soy el juego de red ¿Qué tío? Pero no me explotan No, va, va Ya está El otro Tirando, tirando pollos Venga, va Yo sé quién soy Pero tiro pollos Lo mejor, lo mejor Ay, cuidado Que hay perros, ¿eh? Perro, hay un perro Cuidado ¿Y qué hay que hacer? Bueno, ustedes Yo nada más tengo pollos Morir No sé cómo me he muerto Salvadme, playas Salvadme, playas ¿Cómo te odio a este personaje? A ver Ahí soy Blade Blade es el pollote Blade es el pollote ¡Woohoo! ¿Qué? Blade, el ataque especial de Blade Está chetadísimo Ahí va un pollos ¡Woohoo! Madre mía Mira, cómo van al pollo Pero ¿qué puta soy yo? Que tengo pollos de armas Esa Pero salvarme, playas Vale Lo que me gusta de este juego Lo que me gusta de este juego Es que encaja perfectamente Con nuestro podcast Porque no se paran de cometer errores Constantemente, ¿sabes? Bum, 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 bum Vamos, Will Smith Venga Pero, pero, Alex Alex, ven Mira, mira, mira Se lo doy Mira las granadas Mira las granadas Mira las granadas Mira las granadas Esto genial ¡No! Venga, Alex, sube Sube, sube Que nos vamos A la mierda Y se han colado, tío Cachos en la mano Bueno, hasta aquí el episodio Si queréis ver más episodios En los canales de Alex Y de Guiz Bueno, Alex no sé Hasta luego, chicos Adiós Adiós ¿Qué es lo?